AC Rock Drexel Maleante 2015 Criminal Records Quiero superarse con la fuerza del obrero Luchan por sus sueños con los pies fuera del suelo Piensan ser reales por andar con mangoneros Yo te traje voz Una bola de culeros Te y la bala que dispara No daño nada If I believe I could try And you believe I could die Will it be the same If I never try Dime quien eres tu Yo te diré quien es quien Soy, seré por siempre la persona que veis corazón Con sentimientos que muchos ocultan tener Hoy yo me expreso en mi única forma de ser Tiro palabras sinceras como me veo y me veo Nací un 3 de mayo del 95 En Lagos de Moreno Estado Jalisco La tierra del pisto Donde fui criado en la vida me he enseñado No andar con extraños Y aunque suene raro Cuidarme hasta de amigos Porque un día están conmigo Y al otro ya se han unido Como me veo y me veo Yeah Estrezo el maleante Homie Con el C-Rock Desde Criminal Records